Había una vez un anciano que vivía en el caserío Baños La Merced, que en su casa no tenía agua potable, consumían directamente de ojos de agua o pupiales. Hasta que un día Inti le ordenó a su hijo traer agua para que puedan preparar sus alimentos. Después que su hijo partió, el viejo Inti pensó en el error que había cometido al mandar al pupial a su hijo a estas horas. Mayu llegó hasta el pupial, pero cuando estaba por sacar el agua, salió la serpiente de dos cabezas. Al verla Mayu, se asustó y retornó a su casa y en el camino encontró a su padre y le contó lo que había ocurrido. Al escuchar Inti, le dijo que no debería tener miedo a la serpiente. Juntos retornaron al pupial. Al llegar al ojo de agua, salió la serpiente de dos cabezas. Inti a palazos le cortó las dos cabezas. Sangrando, le dijo al anciano, yo soy el guardián de este lugar. Soy el sagrado espíritu del agua. Tú vas a sufrir igual que yo. Vas a sentir dolores como los que siento y solamente tienes noventa días de vida. Al pasar cuarenta días, Inti empezó a enfermarse y su hijo no sabía cómo curar a su padre. Entonces, el sagrado espíritu del agua le reveló. Ya te falta poco para que cumplas noventa días. Sufre igual que yo. Has igualito sentido dolor cuando tú me golpeaste, cuando tú me mataste. Pasaron los días. Más se enfermaba el abuelo hasta que se cumplió su palabra de la serpiente. Llegó noventa días y falleció. A partir de ese día, todos tenían mucho miedo y respeto al acercarse al ojo de agua. Su hijo fue llevando una ofrenda al puquial para pedir perdón al guardián del agua y para que ya no haga enfermar a los humanos cuando se acerquen. Desde esos tiempos, el hombre empezó a vivir en armonía con la naturaleza y con el espíritu del agua. El hombre empezó a vivir en armonía con la naturaleza y con el espíritu del agua. El hombre empezó a vivir en armonía y con el espíritu del agua. El hombre empezó a vivir en armonía con el espíritu del agua. El hombre empezó a vivir en armonía con el espíritu del agua. El hombre empezó a vivir en armonía con el espíritu del agua.